Hola a todos, yo soy Cristina, bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy les voy a estar mostrando el proceso de una ilustración de una sirena porque en mayo hay como que este reto de dibujar sirenas que se llama Mermaid. Entonces no quería que se acabara el mes sin que hiciera mínimo una sirena y básicamente eso es lo que les estoy mostrando en el proceso de hoy. Primeramente empecé haciendo el sketch en otra hoja y lo transferí como ya han visto en videos anteriores y acá lo que pueden observar que estoy utilizando es masking líquido o enmascarador líquido, algo así se llama. Viene en presentaciones así de botecito y lo agarras con un pincel pero también viene con dispensador o como marcador acrílico y básicamente lo que hace esto es como su nombre dice, enmascara las secciones donde tú estás poniendo este producto y puedes pasar la pintura, en este caso la acuarela, encima de él y se supone que no se va a pintar donde estás usando el masking líquido, lo protege para que se generen ciertos efectos. En este caso yo lo estoy utilizando para hacer la parte de la espuma del mar que podemos ver en la orilla y creo que me salió bastante bien, no estaba segura si iba a funcionar de buena forma este masking líquido pero me gustó bastante y no me costó más de 10 pesos, creo que fueron 10 pesos que pagué por él y ya lo tenía guardado desde hace como dos años o algo así lo había usado muy pocas veces pero creo que este fue el uso más específico y con un objetivo más claro con lo que lo había utilizado así que sí, me gustó bastante. Decidí empezar por el fondo porque esto lo hice una noche antes de todo lo demás de la personaje que estaba haciendo entonces para que secara correctamente y luego también pudiera quitar el masking y ya cuando hiciera todo lo demás quedara pues creo que para mí de una forma más limpia porque a veces siento que hacer el fondo hasta el final puede generar que manches el personaje que estás haciendo así que pues así lo hice en esta ocasión. Tengo muchas dudas respecto a cómo abordar el tema de la cola porque estaba parte de ella sumergida en el agua y al final me gustó el resultado sin embargo sí pensé bastante en que cambiara de tono ya saben el morado porque en sí la parte de su ropa es rosa pero sumergida en el agua le posee un tono más morado y al final sí me gustó, sí me gustó cómo quedó. Ya tenía bastante tiempo que no pintaba con acuarela creo que había estado usando mucho acrílico y también probando últimamente wash pero fue muy bonito regresar a la acuarela porque no sé, siento que es mi medio favorito hasta ahorita y no lo había estado utilizando mucho. También tengo un problema con que a veces intento hacer personajes diferentes pero no sé, siento que todos tienen como que ciertas características de mi cara y realmente no es como algo intencional simplemente sale entonces sí quiero practicar como en hacer otro tipo de caras y gestos porque quiero meter más variedad a lo que hago y pues acá pueden observar como ya estoy quitando el masking y realmente fue muy placentero porque sí, sí cuidó bastante bien el papel no se transfirió nada de la pintura lo que sí es que había unas zonas donde no esperé que secara correctamente la pintura entonces el papel estaba húmedo y como que tantito se quiso despegar el papel pero fue mi culpa, no fue nada que ver con el masking creo que tuvo mucho que ver que funcionara bien porque el papel que estaba utilizando no tenía mucho algodón y también era muy liso entonces eso ayudó a que no se despegara partecitas del papel porque sé que si tiene mucho algodón si es como más delicado el papel entonces sí puede generar ciertos levantamientos del mismo Me gustó mucho hacer este dibujo tuve problemas ya casi al final porque sentía que la ilustración no tenía como movimiento o sea, se miraba muy plana desde mi perspectiva y siento que es cuestión de práctica simplemente de generar como que más dimensión a lo que quiero representar pero siento que fue un buen inicio y como les mencioné quería hacer mínimo una sirena y entonces eso como el objetivo ha sido logrado y otra cosa con lo que batallé fue que los detalles de su cara como era una personaje muy chiquita o sea, era una ilustración pequeña y su cara mucho más pequeña sí tuve como que ciertos problemas al momento de querer hacer los detalles no me salía y primeramente acá pueden observar cómo es que lo estoy intentando pintar con acuarela y con un pincel muy delgadito pero sentía que se estaba como que extendiendo mucho la pintura por el agua así que decidí hacer algunos detalles con lápices de color con los prismacolor que tengo pero también la punta no era como que lo suficientemente delgada ni lo suficientemente dura por las características propias del prismacolor entonces como que sentí que también la línea que está intentando hacer no era lo suficientemente delgada y lo van a poder observar más adelante entonces al final fue como un mix media que utilicé combinando acuarela y lápices de colores acá pueden observar cómo estoy intentando pintar los detalles de la mano pero creo que las líneas que intenté hacer no fueron lo suficientemente delgadas porque o bueno, también la mano era muy pequeña porque me había gustado cómo había quedado el sketch que había hecho porque siento que pude realmente hacer una buena mano un buen par de manos pero siento que sí se perdió un poco ya cuando le puse la pintura por la misma situación de que era detalles muy pequeños y el pincel no daba no lo intenté realmente hacer este con otro pincel porque la puntita de este sí es bastante delgada entonces sí siento que fue como que una cosa muy muy pequeña posiblemente tal vez en otras ocasiones que haga algo tan delgado use un pincel mucho más delgadito creo que eso es todo lo que tengo que decir por la ilustración de hoy así que los voy a dejar con el resto del proceso de pintura y abajo en la descripción les voy a estar dejando los links a los productos que estuve utilizando por si les interesa saber qué es lo que utilicé fueron las acuarelas White Nights y los Prismacolor Premier y del blog que estoy utilizando es el Hammond Mule de no estoy segura qué dimensiones pero abajo les dejo toda la información al respecto espero les haya gustado el proceso y lo que les tuve que decir hoy es el Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video